Hola familia, buenas noches, ¿cómo están de nuevo por aquí todos reunidos? Otra vez, en esta, la hora, la hora, bueno, ustedes nos escriben ahí, ¿cuál es esta hora? Muchos ya saben, otros no saben, pero bueno. Porque si hay mucha gente nueva en la cuenta. Ah, entonces dígales. Entonces miren, se llama la hora feliz, ¿por qué se llama la hora feliz? Lo voy a contar también a Sebastián, nuestro invita, porque más que no sabe, no sé. La hora feliz se llama, es porque aquí se le da gloria a Dios. Ustedes dicen, ay, pero ¿cómo hacía esos títulos? Y tú, la hora feliz, una vez me escribieron, la hora feliz, y ese título tan triste. Hombre, porque primero, obviamente, contamos esa tribulación, eso duro que pasamos en la vida, pero terminamos felices, porque se le da gloria a Dios, y vemos cómo él, a pesar de esas dificultades, esas tribulaciones, esas tristezas, él se glorifica en nosotros, y pasan cosas maravillosas en nuestra vida. Así que, por eso es la hora feliz. Hoy tenemos un invitado joven, que nos están pidiendo mucho, jóvenes. Pero antes de que lo presentes, me gusta saber de dónde se conectan. Que nos escriban, por favor, dónde están, desde dónde nos ven. Saben que siempre les pregunto dónde están, desde dónde se conectan. Bueno, y siempre muy bienvenidos a este espacio. Bueno, ahora sí, bueno. No, no, esperen, otra cosita. Recuerden que ustedes tienen una labor importante, y es de compartir estos testimonios. Por favor, ese es el granito de arena. Si tú quieres también contar tu testimonio, nos escribes a regalame tu historia, arroba gmail.com. Suscríbete, es la única manera que te vas a dar cuenta cuando nosotros tuvimos contenido. Y por favor, muchos mensajitos hermosos a Sebastián. Por favor, mucho cariño. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a tu nombre a Sebastián. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ayuda? Hola, Alex. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios, contento de estar aquí con ustedes y poder compartirles un poco de mi historia, de lo que les quiero hablar, y a ustedes y también a todos los jóvenes que pueden verme, todas las personas que están aquí escuchándome, de alguna forma poder tocarlos, de alguna forma poder compartir con base a mi experiencia y también lo que de alguna forma viví y que de alguna forma eso les pueda afectar de forma positiva, les pueda, sí, influenciar muy positivamente. Qué bien, nos encanta que estés aquí, Sebastián, porque la verdad necesitamos que los jóvenes también se pongan como en esto, de estar hablándole a las personas, de estar contando lo bueno que nos pasa, de lo que estás experimentando ahora, y bueno, tú sabes que hay mucha sed en este momento, muchas crisis de fe, los jóvenes están sufriendo mucha depresión, ansiedad, de tristezas, que nos están suicidando mucho. Entonces estoy feliz de que estés aquí de verdad, porque sé que la Virgen tiene... Un propósito en este testimonio y adicional, pues, darte las gracias por la generosidad, porque no es fácil abrir su corazón, su historia de vida, y más aquí en un lugar pues que es abierto a cualquiera que quiera ingresar a la fe. Sí, claro. Entonces muchas gracias, Sebastián. Como siempre le pedimos a nuestros invitados que si comenzamos con una oración, si tú quieres, si te parece, la puedes dirigir. Sí, 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 claro. Con todo el gusto. Comenzamos de la oración, del Padre, del Hijo. Bueno, nada, principalmente quiero dar las gracias a Dios por brindarme este espacio, y quiero darle gracias a Dios porque es un día más de vida, una nueva oportunidad, una nueva oportunidad de poder transmitir algún mensaje. Dios mío, que oferte, que seas tú quien tome las palabras indicadas, que salgan de mi boca, que yo sea el medio, Dios mío, y tú seas el mensaje que se transmita hacia los jóvenes y a más personas que quieran escuchar un poco sobre esto. Que toda la gloria y la honra sean siempre para ti, Padre. Amén y amén. Amén, amén. Amén, amén, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, este espacio es tuyo, disfrútalo, mejor dicho, cuenta el testimonio como tú quieras, como te sientas más cómodo, que nosotros vamos a estar aquí, concentrados. Bueno, entonces, primeramente me gustaría poner un poco en contexto quién soy, soy Sebastián Medina, tengo en este momento 22 años. Me devuelvo un poco, una aproximación de hace dos años, donde yo era siempre el pelado, bueno, toda mi infancia siempre fui el canzón, siempre fui el que le gustaba la recocha, el momento así de risa, todo, pero pues siempre trataba como de sabotear, pero no con la intención de hacerlo, sino que siempre fui muy hiperactivo. Eso un poco a poco me fue llevando a tal punto donde me dejé influenciar muy fácil, no tenía como el poder de decir no, sino que siempre pensaba que estaba en una etapa. Entonces así empecé a mover mi vida, aproximadamente, bueno, salí del colegio así, empecé la universidad, cuando entro a la universidad, me empieza a gustar el alcohol, me empieza a gustar el tema de la rumba, empiezo a conocer mujeres, empiezo a salir, entonces empiezo a darle un rumbo a mi vida por ese camino. Empiezo simplemente a pensar que eso es una etapa que estoy quemando y estoy en la universidad y debo vivirla. ¿Qué pasa? Empiezo yo a ser quien influencia a las personas, a empezar a salir cada vez más. Estamos, por ejemplo, salíamos sin falta, sin falta, viernes y sábado después de la universidad y empezamos a tomarlo ya de una forma mucho más seguida. Empecé a cada vez a consumir más alcohol, empecé a salir mucho más de rumba, mucho más de fiesta. Ya empezamos con los jueves, porque después de clase empezamos con que salíamos de clase y nos íbamos a tomar unos tragos al frente de la universidad. O sea, nunca eran solo una cerveza, dos cervezas, no. Sino que empezamos con que una cerveza llevaba la otra, otra, otra y así, mucho más seguido. Y de esta misma manera lo empezamos a llevar ya diario. O sea, teníamos huecos en la universidad, entonces aprovechamos esos huecos porque eran huecos de dos horas, a veces de hora y media. Entonces decíamos, pues, no tenemos nada que hacer, no nos vamos a ir a acostar y a nadie le gustaba estudiar. Entonces simplemente empezamos a tomar en esos huecos y yo empecé a normalizar eso en mi vida. En mi vida eso era completamente normal, no le veía, yo no satanizaba las cosas, no veía nada malo en eso. Y entonces simplemente me dejaba llevar por el momento, por la emoción. Entonces empezamos a hacerlo, sí, muy seguido. Muy seguido yo entro a las clases borracho a veces. Entonces, por ejemplo, eso también empezó a traer problemas en mi vida. Empecé a tener algunos avisos que Dios de alguna forma envió a mi vida, pero yo decidí no escucharlos. Como tuve accidentes, tuve un accidente en un auto borracho en el carro de mis papás, no les conté nunca, fueron ya después con el tiempo que sacaron la deducción. Me estrellé en una moto también, el alcohol, tuve una pelea en una discoteca. Entonces, como que simplemente yo decía que eran cosas del momento, yo decía que eran bobadas que no me iban a detener a mí de alguna forma, sino que yo decía, bueno, esto lo voy a vivir hasta tal etapa, yo organizaba mi vida y yo decía hasta mis 25 bebo alcohol o hasta mis 22 algo de rumba o cosas así. Empecé a planificarlo y en mi mente era así, era normal. Era el joven que estaba destinado a eso, a seguir un camino ya estructurado. Entonces, ¿qué pasa? Yo no escucho esos avisos y yo sigo haciéndolo de tal forma. También después pasaba que yo a veces no entré a la universidad porque yo decidía, no sé, yo me estresaba y simplemente decía quiero irme un mes, dos meses de vacaciones a Estados Unidos. Y me iba, estaba allá un tiempo, me distraía, estaba con mis amigos allá. O sea, también me iba de rumba allá, tomaba. Entonces, como que le empecé a coger un gusto muy grande a eso y me encantaba irme para allá porque por allá yo hacía cosas diferentes, nuevas discotecas, nuevas cosas que yo quería vivir. Entonces, pues nada, yo vuelvo a Colombia, me vuelvo a ir, vuelvo a Colombia. Y estuve en eso hasta que un día dije, no, me quiero ir a un tiempo largo, largo a Estados Unidos. Me quiero ir, no sé, un año, un año completo. Entonces, yo le digo a mis papás como, bueno, me quiero ir, me quiero ir un año. Voy a meterme en una visa de estudiante. Y bueno, empezamos a hacer el proceso y pues realizamos todo. Yo entro ese semestre a la universidad y se supone que, bueno, faltan seis meses para yo irme y empezar mi vida en Estados Unidos. Pues por un año, por un largo tiempo, ya con visa de estudiante, ya más establecido. Entonces, en ese tiempo yo llevo ya todo a un extremo, a tal punto de que era todos los días por el simple hecho de que me iba a ir pronto, ya me iba a ir por un largo tiempo, entonces no iba a estar acá, entonces tenía que, o sea, tenía que aprovechar el tiempo full al máximo y mi manera de hacerlo era tomando, o sea, tomando, saliendo con mis amigos, disfrutando a mi manera. Y a la manera de muchos jóvenes, porque pues yo soy joven y era lo que a mí me gustaba. Entonces, yo empecé a llevarlo a un extremo todos los días, todos los días. Yo incitaba a los demás, yo les decía, a ver, vamos a hacer algo, y si no salían, yo me enojaba. Yo le trataba de llevarla contra todo el mundo. Si no me querían seguir, pues entonces yo me iba solo. Pero una persona que me siguiera ya, no necesitaba más. Y tus papás sabían todo esto, pues hasta el extremo que habías llevado el alcohol y la ruma. Sí, pero yo trataba como de decorar las cosas cuando yo les cuento, o sea, yo salgo de mi casa y de puertas para afuera mis papás no saben nada. Entonces, lo único que pasa en mi vida es lo que yo les cuento, lo único que ellos saben es lo que yo les cuento. Yo siempre he sido muy sincero con ellos, pero no les contaba las cosas malas, sino que no, salimos con unos amigos y ya. Pero lo que pasaba por allá, pues la verdad, yo siempre estaban estresados por el simple hecho de que salgo. O sea, hay peligro en la calle y todo, entonces siempre es así. O sea, siempre llegaba al punto donde yo llegaba muy borracho a la casa y mis amigos me montaban y me acostaban. Me acostaban, a veces yo amanecía en la casa de mis amigos, muy alcoholizado. O sea, y para mí era normal, yo decía, o sea, el domingo sagradamente yo tenía guayabo, el sábado también, el viernes también. O sea, yo, mi guayabo yo lo llevaba como hasta las 5 de la tarde y ya otra vez volvía y empezaba y seguía. Todos los lunes yo no tenía un peso en mi bolsillo. O sea, todo me lo había gastado, todo, absolutamente todo. Y también así mismo era mi relación con Dios. O sea, mi relación con Dios siempre fue como muy parcial, muy bombero, muy... Solamente lo buscaba si necesitaba realmente o si estaba mal y no veía salida o necesitaba. Siempre le pedía como que, uy, Dios, no tengo un peso, ayúdame porque entonces qué voy a hacer el miércoles, qué va a hacer el jueves. Bueno, cosas así. Y, por ejemplo, antes de acostarme simplemente decía, bueno, Dios, gracias por un día más, ya, a dormir. O sea, como que sentía un tipo de obligación por lo que me habían inculcado de mi familia. Que eso me llevó simplemente a decir, ah, otra vez. Yo, por ejemplo, yo no iba nunca a misa. O sea, a mí eso me daba mucha pereza. Yo decía, una misa un domingo, yo me voy a quedar dormido. Tengo mejores cosas que hacer. Tengo que, o sea, tengo películas, no sé. Tengo pereza, estoy enguayabado. Decía, qué mover yo allá, a una misa. O sea, entonces yo empecé a llevarlo de esa forma. Y siempre pensé que yo podía con todo. Que yo me iba a ir contra el mundo y que iba a ser victorioso en donde yo quisiera. Tal punto que yo llegué a un momento donde yo me sentía inmortal y pensé, siempre pensaba que a mí nunca me iba a pasar absolutamente nada. Siempre tuve esa seguridad de que, joe, pucha, yo salgo y a mí no me va a pasar nada. Nada, yo, ¿quién se va a meter conmigo? Decía yo, nada. Yo me sentía así. Yo tenía las nubes arriba y, bueno. Y, bueno, entonces, volviendo así a la historia, yo comienzo a consumir de una forma más agresiva, más exagerada, más extremista, más, sí, de todos los días. Entonces ya pues van pasando los seis meses, va pasando el transcurso del tiempo y llego ya faltando por lo menos un mes. En ese mes yo digo, no, yo ya me estresaba porque yo ya me iba a ir en un mes. Yo decía, ya me voy, ya me voy. Yo repetía todo eso todos los días. Y mis papás, ¿por qué sales tanto? Y yo decía, porque yo ya me voy, porque yo ya me voy a ir. Yo decía todos los días, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Entonces yo comienzo así, a salir todos los días, de lunes a domingo, sin falta. Así sea que si no hay nada que hacer, vamos y nos tomamos unas cervezas en la esquina, vamos allá. Y allá algo surge, decía yo siempre. Y muchas veces me seguían, otras veces no, pero la gran mayoría sí. Entonces, pues ya llegando a los últimos diez días, salgo un día de fiesta con todos mis amigos, los invito a todos y digo, bueno muchachos, yo acá sí me voy, entonces aprovechenme. Entonces yo salía y... Sí, claro, ya me voy, ya no me van a tener aquí, entonces vamos, vamos, vamos a... a darle a toda. Entonces nos fuimos y yo me acuerdo que fuimos a una discoteca acá en Cali. Estuvimos allá, tome y tome. Es más, empezamos tomando en mi casa, aquí a las ocho de la noche y nosotros salimos ya entonados, prendidos de acá. Nos fuimos, llegamos a la discoteca, ya todos alegres, ya queríamos comprar todo, empezamos a comprar, tome y tome y tome y tome. Y entonces nos dan las tres de la mañana, a las tres de la mañana cierran la discoteca. Entonces yo salgo, bueno, ¿para dónde es? Yo no me voy a entrar, yo no me voy a entrar, son las tres de la mañana. Entonces, nadie me sigue. Todo el mundo me dice, no, yo no voy. Todo el mundo empezó que no iba, que no iba, que no iba, que no iba, que se iban a entrar, que tenían pereza. Y, o sea, eso no pasaba. O sea, siempre me decían por lo menos unas tres personas, cuatro que sí. Entonces solamente dos amigas me dicen, bueno, listo, vamos a hacer algo. Y nos recogen dos personas que yo no conocía, que nunca había visto en mi vida. Nos recogen y nos vamos en un carro, a otra discoteca y está cerrada. En ese momento una de ellas dice, vamos para mi apartamento. Entonces yo dije, listo, vamos. Llegamos al apartamento y yo, entonces yo llego y pido más trago. Empezamos a tomar y ahora nos empiezan a dar las cinco de la mañana, seis. Y seguimos pidiendo, tome, tome, tome. Nos dan las siete, después las ocho de la mañana. Llegan las ocho de la mañana y uno de nosotros, que la verdad no tengo muy presente quién, pero dice, vamos a la piscina. Y yo, listo, de una, de una, vamos. Entonces yo llego y pedimos otra para estar allá. Nos la acabamos como en media hora, ocho y media ya no había más. Y un amigo, o yo, tampoco me acuerdo quién dio la idea, pero dijimos, el que haga más pasadas debajo de la piscina, el que haga menos pasadas debajo de la piscina, paga la siguiente ronda y unas cervezas. Entonces yo dije que sí, o él, no me acuerdo, pero uno de los dos dijo que sí. Entonces, pues no mi amigo, era uno de los que nunca había visto en mi vida. Fue la primera vez que lo vi en ese momento. Y se llama Miguel. Él, ya les cuento del contexto de la persona, pero él llega y se hace tres pasadas debajo de la piscina. Y yo dije, uy, este maná se apnea o qué. Yo dije, no. Entonces, nada, llegué y me tiré y yo dije, yo no voy a perder. Entonces, llego una pasada, dos pasadas y resulta que, o sea, yo ya estaba en afuera de la piscina. Y en la piscina, o sea, en el agua se ve como una distorsión. No se ve como algo que se esté moviendo, puede que esté quieto y se esté moviendo realmente. Pero en la mitad, ya para terminar la tercera, yo me quedo quieto en toda la mitad de la piscina. Entonces, ellos dicen, uy, tan raro, o sea, pues, o sea, no se percatan de eso. Y un aproximado de dos minutos, uno de ellos se lanza, que es con el que estaba compitiendo, me saca de la piscina y yo estoy completamente morado. Estoy morado, con los ojos blanqueados, así, no reacciono. Y él, por ejemplo, él, pues, es delgadito, él es delgado y yo estaba, pues, más ancho, no sé. Llega y me monta al hombro, me saca de la piscina, todo el mundo se queda en shock, todo el mundo se queda quieto, mirándome y preciso, o sea, me empieza a hacer RCP. Me da respiración boca a boca y yo alcanzo a botar dos tragos. Pero sigo morado, sigo blanqueado y mira cómo son las cosas de Dios, pues, resulta que me ahogue, ¿no? Resulta que preciso en ese momento, o sea, estamos al lado de una clínica, estamos a un minuto de una clínica, la de Valle de Lili, que estábamos, o sea, literalmente a dos minutos, un minuto. Y en ese preciso momento va saliendo un vecino, va saliendo un vecino y el vecino está en toda la portería con la puerta abierta. De una sale una amiga y le dice, ve, ayúdame, por favor, lleva a mi amigo a la clínica, que está muy mal. Y me montan al carro, llego a la, y todos los semáforos, eso es lo que me cuentan, porque pues no me acuerdo, pero ella me decía, mira cómo son las cosas de Dios. Todos los semáforos estaban en verde, absolutamente todos, no había ni un semáforo en rojo, todos estaban en verde, no habían carros, y era creo que un día de semana. No habían carros, toda la ciudad vacía, y la clínica también vacía, llegan, hay una camilla esperándome, me montan a la camilla, y todos están en vestido de baño y pantalonetas, en el carro. Y se bajan, me montan en la camilla, y entonces corren por toda la clínica, y llego a la habitación. Apenas llego a la habitación, yo fallezco, ahí pierdo signos vitales, ya, o sea, entro en ese estado, me empiezan a reanimar, me empiezan a reanimar, y me reaniman por 14 minutos. O sea, lo normal es que a uno le hagan 3 punzadas, 4, y de alguna forma reaccione cuando ese tipo de cosas pasan. A mí me dan por 14 minutos, la clínica solamente puede reanimar hasta 20, pues puede ser tema de costos, no sé, pero por 14 minutos. En los 14 minutos yo llego, y bueno, pues palpita un poco, marca una línea. Ahí es donde simplemente, o sea, esperan 2 minutos, donde simplemente es como una pulsación por minuto. O sea, se mueve y ya, un poquito. A los 2 minutos otra vez marca la línea completa, fallecí otra vez. Me siguen reanimando como por 8 minutos. En esos 8 minutos, otra vez palpita. Me meten en coma inducido, me entuban, todo, me meten, pero desde el comienzo dicen que ya, yo no quedo vivo. Que la verdad la probabilidad es nula, que yo quede vivo, que es solo un milagro. En ese momento, la noche anterior, la mamá de una amiga, que es la dueña del apartamento, en sus sueños, empieza a escuchar pasos. Nosotros estábamos en ese apartamento. Ella empieza a escuchar pasos cuando yo estoy en la clínica. Ella escucha pasos y ella tenía un arcángel, Miguel, más o menos así de grande, era grandísimo. Y en el sueño de ella, ella ve que el arcángel explota. Cuando el arcángel explota, ella se levanta asustada, llama a Daniela y resulta que ahí es donde yo estoy en la clínica. Ahí es donde se da cuenta que yo estoy en la clínica y que yo fallecí. Entonces ahí es donde la mamá llega y se va de una. Esa es una de las cosas que pasan, por ejemplo, y llega la mamá a la clínica, todo. Y de una se va con Daniela, que es mi amiga, la que estaba ahí. Se va con una foto mía y la mamá a una clínica, a una iglesia. Se van a una iglesia y están durante tres horas en oración, viendo por mí, con la foto así mía, mostrándosela al Santísimo. En ese momento es donde están llamando a mi mamá y le dicen, venga, que su hijo se ahogó, su hijo está muy mal. Y la verdad, o sea, es muy grave. Dijeron, es muy grave. Mi mamá estaba dormida, mi papá también. Eran las ocho de la mañana, no me acuerdo. Y entonces se vienen, de una se vienen, se vienen a la clínica, llegan a la clínica y ahí es donde lo recibe un doctor y les dice, la primera pregunta que les hacen es, ¿ustedes tienen más hijos? Entonces mi mamá llega fría y dice, ¿qué pasó? Y dijo, mira, la verdad es que es muy grave. Su hijo tiene los pulmones completamente llenos de agua y la probabilidad de que sobreviva es casi nula. Es menor al 1%. Entonces les dijeron que es mejor se prepararan, que esperaran un momento, que les iban a dar entrada para que pudieran por lo menos despedirse. Y pues nada, mi mamá es la que recibe todo eso. Mi papá está también en sala ahí, todos pues mal. Empiezan a llegar muchas personas a la clínica, pero muchas, muchas. Esas personas están ahí esperando, todo el mundo triste, en llanto. Entonces, pues nada, mi mamá lo único que podía hacer era meterse al Santísimo a rezar. Se mete a rezar, a rezar, a rezar. Todo el mundo también hace lo mismo. Se mete ahí, empiezan a como a regar la voz y piden, por favor, por la vida mía, que me encomienden, que recen por mí, que una como un tipo de cadena de oración. En ese momento yo tengo una amiga muy cercana que estaba en Medellín y recibe la noticia. Viene, está conmigo. Apenas llega ahí, o sea, me cuida, está pendiente de mí. Y ella tenía un gato. Ese gato lo dejó cuidando con alguien. Ella vive en Medellín. Ella se vino de una en bus y dejó el gato cuidando. Cuando ella está conmigo en la habitación, pues todavía yo tengo agua en los pulmones. Entonces sigo entubado, sigo todo. Cuando llegan y la llaman. Ve, mira que tu gato no se mueve. Y, ¿cómo así que no se mueve? No, mira, tu gato está como, no puede respirar. Está como, o sea, sí, como congestionado y está en el piso y se está tambaleando. Me voy a ir ya para el veterinario. Y ella, pues, estresada. Ella está en la llamada y todo. Y entonces llegan al veterinario y le hacen el examen al gato y resulta que el gato fallece ahogado. Tiene agua en los pulmones. Tiene agua en los pulmones. No se explica el por qué ni el cómo. Llegó ahí porque está en un apartamento. Está en un apartamento donde no hay ese tipo de riesgo. El gato fallece por el agua en los pulmones y apenas el gato fallece, yo abro los ojos. Yo abro los ojos y estoy así amarrado, entubado y se me sale una lágrima. De una vienen, me hacen exámenes y resulta que en ese momento no tengo absolutamente nada de agua en los pulmones. No tengo nada de agua en los pulmones y dicen que, pues, hay que esperar porque la verdad lo más probable es que yo quede en estado vegetal porque no recibió oxígeno al cerebro. Entonces, que lo más probable es que quede con problemas muy graves, con secuelas muy graves. Entonces, que igualmente, o sea, que no se hicieran muchas ilusiones, que tampoco es seguro que yo quede vivo. O sea, estoy en un estado donde en shock, pero puede que en cualquier momento me vaya. Empiezan a hacerme los respectivos exámenes, me hacen un tag. En el tag sale que estoy perfectamente bien del cerebro. Bueno, estoy completamente bien, todo súper bien. O sea, ahí es donde ya me empiezan a quitar el tubo, me empiezan a hacer todos los exámenes del corazón, todo, estoy completamente bien. O sea, no tengo absolutamente nada. Lo único que tengo, o sea, que puedo verme visual, es una marca que tengo en mi pecho que no sé si, pues, acá yo aprieto y me quemaron acá el músculo. No sé si alcanza a ver bien. Pero eso estaba negro. Eso estaba negro y tenía todo el pecho inflamado, me había la clavícula rota y yo andaba con un cabestrillo. En ese momento, yo me percato de algo que aquí es donde viene mi prueba. O sea, mi prueba no es cuando yo estoy dormido. Esa prueba es más que todo para mis seres queridos, donde yo, la verdad, o sea, yo estoy tres días en coma, donde no tengo nada, pero me levanto y para mí era que yo me iba a levantar en mi cama normal. Para mí pasaron dos segundos. Entonces, yo llego y me percato y es que no siento las piernas. No siento las piernas, no puedo moverlas, nada, y estoy como dopado y yo pregunto qué me pasó, qué me pasó, me preguntan, yo no me acuerdo. Yo empecé a decir que yo me tiré de un décimo piso porque el último recuerdo que yo tenía en ese entonces era yo en el apartamento. Entonces, yo dije que yo me había lanzado, que yo me había tirado del décimo piso. Entonces, todo el mundo me decía que no, que yo me había ahogado y que por eso estaba así. Yo decía, no, porque yo me quebré las piernas, yo ya perdí mis piernas, yo decía eso y yo decía, no, yo estoy estresado y me dicen, no, tranquilo, que eso se recupera, que eso era la anestesia y yo por dentro, por muy dentro, yo tenía algo que me decía que no, que eso no era así, que yo no me iba a recuperar y que yo ya iba a quedar así. Entonces, yo paso 15 días en la clínica donde en esos 15 días no siento las piernas, me cargan, me tienen que limpiar, me tienen que hacer todo porque no puedo caminar, no puedo hacer nada. Salgo de la clínica, yo ya me quería ir, no había un momento de salir de allá y llego a mi casa. Llego a mi casa y lo único que puedo es que me subo, o sea, lo único que pasa es que me suben a mi pieza y me ponen ahí y resulta que ahí es donde empieza pues mi prueba, ahí es donde yo empiezo a analizar las cosas y no puedo mover las piernas, pasan días, pasan días y mi día completo era ver películas todo el día llamar a mi papá para que me cargara, para que pudiera ser del cuerpo, que me llevara al baño, que me metieran en una ducha, me sentaran y yo nada, empiezo a llorar todos los días, se me vuelve un infierno. Ahí empiezan los pensamientos negativos, ahí es donde yo digo empieza como como ya no quiero vivir más, yo así no estoy dispuesto a seguir, yo decía yo no puedo con esto, yo decía esto es mucho para mí y ahí es donde yo creo como una rivalidad con Dios, ahí es donde yo digo todos los días le digo Dios, yo no sé qué estoy pagando, yo no le he hecho mal a nadie, yo no sé o sea por qué yo, por qué yo, yo decía mi vida es mi vida es lo peor y en eso yo me enfrasqué que yo ya no tenía nada más que hacer acá y yo le decía a Dios mira si por lo menos vos me querés un poquito, llévame, no permitas que yo me levante mañana y ya mis oraciones se volvieron más largas, mis oraciones eran pidiéndole a Dios que por favor me llevara y ahí es donde yo empiezo hasta a dudar si realmente hay alguien ahí, entonces es donde yo digo todos los días yo pensaba tengo 21 años, no tengo nada más que hacer, cuánto tiempo tengo que esperar para poder irme, para poder ya partir, entonces ahí es donde yo empiezo a buscar opciones de suicidio, ahí es donde yo empiezo a buscar en internet formas indoloras de morir, o sea empecé con el tema de la eutanasia porque los dolores también yo tenía dolores crónicos donde no podía dormir por semanas enteras, o sea yo pasaba una semana de lunes a viernes sin poder dormir y ya el sábado llegaba y me derrotaba el sueño, o sea me ganaba el sueño y lograba dormir dos, tres horas entonces yo empiezo a buscar también el tema de la eutanasia yo podía aplicar por el tema de los dolores y porque pues también el tema de las piernas pero había algo que me frenaba mis papás o claramente mis hermanos y algo más no sé porque pues yo sentía que lo iba a hacer y que en cualquier momento yo lo iba a hacer apenas tuviera la fortaleza de hacerlo las ganas lo iba a hacer y lo iba a hacer y estaba seguro yo sentí a mis papás y les dije miran yo no yo no puedo no puedo de verdad esto me ganó y yo les decía en serio o sea trataba de estar serio sin llorar yo les decía miren yo la verdad espero que respeten mi decisión porque la verdad esto es mucho más fuerte que yo y ellos trataban de ser fuertes y trataban de decirme no mira deja de pensar así que tratara de tranquilizarme pero no me traen psicólogos me traen personas a que hablen conmigo personas que han pasado por accidentes bueno un poco de cosas que la verdad no o sea me funcionó en algo sí me funcionó como en poder sentir un poco mejor que yo no era el único pero de verdad demasiado demasiado y no podía con eso entonces así pasó tres meses de mi vida logro mover las piernas en ese tiempo pero muy poco alcanzo y donde un doctor que me dice la verdad es que tu problema es muy grave tu nervio está tendido de esto y que y que se recupere es la verdad muy poco probable me dicen trata de replantear tu vida pueda que si vuelvas a caminar pero que es diez pasos y mucho con ayuda con apoyos pero ya más trata de no sé coger una silla o sea pues acostúmbrate a tu nueva vida aprende a llevarlo y yo eso me destrozó me dañó todo por dentro y y nada yo caigo en la misma depresión pasan esos tres meses y estoy en ese limbo y entonces llega una tía y mi mamá y encuentran un retiro espiritual que se lo habían recomendado mucho que se lo que que para que me inscribieran a mí y entonces yo les dije que no desde un comienzo les dije no yo no yo no voy a ir a eso mucho menos así como estoy yo no voy a ir a que alguien a que alguien a que otro joven vaya y me cargue me lleve que estén todo el mundo pendiente de mí yo decía que no que no y que no me paré en la línea faltando tres días mi mamá y mi tía me insisten me dicen por favor o sea ya no hay cupos en ese entonces ya no hay cupos y ellas dicen si si se abre un cupo vas si me insistieron demasiado yo les dije si se abre el cupo voy ya que o sea solamente por darles gusto entonces faltando como dos días tres días el cupo se abre alguien no sé alguien llegó dijo que no podía ir por algo por motivos personales entonces no fue y ahí es donde yo me inscribo y voy al retiro mis papás me llevan me dejan salen un poco de personas salen salen como cinco jóvenes agarrarme abrazarme a decirme bienvenido me tratan muy bien o sea llego muy bien y trato de sentirme bien o sea no puedo sentirme bien todavía yo decía no acá vengo a perder mi tiempo pero o sea no les cuento tan a fondo qué pasa en el retiro pero siento una voz siento o sea no una voz directamente así en palabras pero siento que algo adentro me dice confía confía todo va a salir muy bien me decía como tú eres capaz y a mí no se me olvida que yo sentí que algo me dijo como yo no o sea si tú estás pasando por esto es porque tú eres capaz de pasar esto y porque te he escogido a ti para que tú seas el que el que tome este camino yo no sé yo sentí eso sentí una noche sentí mucha felicidad una felicidad que no sentía demasiado sentía una alegría o sea si tú eran mis piernas así yo estaba así yo yo no podía creérmelo o sea era de todo o sea los tres días que estuve allá sentí lo mismo las personas me decían mira o sea vos sos un guerrero vos estás para grandes cosas cuando yo termino el retiro vamos a la iglesia estoy en la iglesia y de una o sea yo siento un tipo de júbilo y siento algo que me dice vos vas a salir adelante vos sos capaz vos le vas a demostrar al mundo de que estás hecho y ahí es donde llegan y me preguntan ¿te gustaría dar el testimonio en la iglesia? yo no lo pensé dos veces yo de una dije sí sí quiero entonces me ayudan entre varios y me paran ahí en la tarima me ayudan ahí con apoyo porque pues yo no podía estar mucho tiempo parado entonces yo comienzo a hablar comienzo a contar el por qué estoy acá el el quién era esto que les estoy contando lo conté en la iglesia y ahí es donde yo veo trescientas personas o sea eso era demasiada gente eran demasiados y todos están concentrados escuchándome y yo estoy contando y veo como las madres empiezan a llorar jóvenes también están o sea concentradísimos y me están y están con las lágrimas así yo termino el testimonio siento como que solté una carga porque ahí fue donde yo le pedí perdón a mis papás por lo que les hice pasar porque yo no había pensado en eso antes ahí público los miré y les dije ma perdónenme de verdad no sé lo que estaba haciendo y les quiero pedir perdón porque sé que los hice pasar por algo muy bravo muy bravo muy bravo y ahí ellos se derrumban y es donde yo siento que Dios que estaba haciendo yo que estaba haciendo por qué o sea por qué yo tenía que hacer sufrir a las personas que más quiero ahí se empiezan a acercar todos a mí padres jóvenes que nunca había visto en mi vida personas que nunca había visto y me empiezan a abrazar todos y muchas personas me dicen gracias me dicen gracias porque créeme que vos sos yo o sea yo soy así ahora y de alguna forma esto me sirvió mucho o sea no tengo que tocar fondo me decía para aprender madres también se me acercaron un señor que nunca se me olvida el papá de una amiga se me acerca y me dice mira yo a tu edad pasé por un accidente de auto y los doctores decían que yo perdía la vida que yo no quedaba vivo y empezó a llorar y me abrazó y me dijo gracias me dijo gracias de verdad porque me ayudaste a acordarme el por qué sigo acá estoy pasando el momento bravo y y me ayudaste a acordarme que soy también un guerrero y que voy para adelante ahí en ese preciso momento yo entendí no el por qué yo sino el para qué para qué yo había vivido eso para qué esos tres meses de infierno que yo había atravesado de una o sea yo me monto al carro ya para ir a la casa y le digo yo voy a volver a caminar voy a volver a trotar y lo declaro y así lo declaro y tengo mucha fe en eso empecé a pensar demasiado en eso me obsesioné con eso y todos los días yo ya me soñaba trotando o sea la recuperación empezó así yo ya me imaginaba trotando pasó un mes en recuperación y ese mes empecé a caminar bien ya sin apoyo sin nada en un mes estaba caminando full completo a los dos meses estaba trotando a los dos meses estaba trotando y todos los días yo le decía Dios mío gracias o sea no entendía el plan de verdad todos los días y hasta el día hoy le digo Dios mío gracias porque no entiendo o sea no entiendo tu forma de actuar pero hoy en día agradezco porque probablemente hoy estaría perdido yo la verdad empecé a asistir todos los jueves con el grupito de la iglesia somos muchos jóvenes y me propuse tratar de ayudar a más personas poder tratar de influenciar y esto que estoy haciendo lo hago también con ese fin me encanta hacer esto ahora trato de hacerlo lo más masivo posible porque de alguna forma yo sé que esto le va a servir a mucha gente empecé a hacerlo empecé a todos los días que me empezaba a pasar algo bueno me iba el santísimo llegaba allá me metía con solamente quedarme viendo así diez minuticos sentía como un abrazo sentía un abrazo que decía que bueno que ahora que te pasan cosas buenas te acuerdes de mí que bueno que ahora ya sepas que no es el mérito tuyo sino que es algo que yo estoy permitiendo en tu vida eso empecé a verlo eso empecé a verlo llegaba allá decía gracias Dios gracias Dios porque o sea es increíble estoy caminando si me ven parece que no me hubiera pasado absolutamente nada pero a mí me dijeron buscan sillas de ruedas quedas mal pero confié confié y o sea aquí estoy todos los jueves trato de ir a la iglesia trato de estar allá presente siempre cuando me piden servicio voy los domingos trato de ayudar a las personas en el centro vamos a entregar desayunos y en eso empezó a hacerse mi vida hoy en día mi círculo de amistades cambió obviamente ya no sé o sea también estoy mucho más solitario pero dejé de sentir esa sensación de soledad ya no siento la soledad no siento el derrumbe siento una constante motivación me levanto todos los días feliz me levanto desde hace seis meses con motivación que era algo que yo no tenía antes tengo motivación tengo grandes ideas tengo no sé tengo una sensación de plenitud que la verdad agradezco todos los días por tenerla aquí presente y aunque o sea fue un proceso muy duro porque para mí fue muy difícil fue muy difícil nunca había sentido esas sensaciones que llegué a alcanzar pero créanme que hoy en día doy gracias por lo que viví porque si yo no hubiera vivido eso no veo alguna otra forma que hubiera cambiado mi vida muchos me dicen si tú hubieras ido a Estados Unidos por allá te hubieras muerto no tenés a nadie allá yo estaba solo muchas personas se le acercaron a mis papás a decirle eso muchas personas me decían eso a mí también me decían como que probablemente hasta el día de hoy estarías viviendo la misma vida que llevabas viviendo por años si no hubieras pasado por eso hoy en día entiendo el por qué y el para qué de las cosas pero en esos tres meses todo lo vi gris todo lo vi gris y nada esa es mi historia y de verdad espero que alguien acá presente ustedes no sé los jóvenes que de pronto me pudieron haber escuchado madres también que esto es una prueba también para las mamás mi mamá pasó por algo muy bravo que de verdad no se lo deseo a nadie porque pues el amor de una madre yo sé que puede ser mucho más grande que el del hijo de una madre pero tomándolo desde el amor desde que le tiene un hijo a una madre es demasiado grande y yo no me imagino pasar por una prueba por la que pasó ella y de verdad que espero que a alguien le pueda servir esto como motivación como para que caigan en cuenta de pronto las cosas que están pasando ay no qué belleza yo estoy sorprendida porque yo no me lo conocía yo creo que ninguno de los dos está tan a fondo la verdad yo no tenía casi conocimiento del testimonio y para mí fue una sorpresa qué hermosura qué hermosura qué hermosura las palabras que el señor suscita de verdad en tu corazón para todos los jóvenes porque eso que tú contabas esa vida que tienes es la que tienen en ese momento muchos jóvenes y como dices tú es muy normal pero si tú te pones a mirar ahora tu vida es que esa esa vida es la búsqueda de llenar como esa esa sensación de soledad de que nada es suficiente de que necesito más y mira ahora te sientes llenísimo llenísimo y no tienes que estar bebiendo no tienes que estar rumbeando con mujeres aquí y allá ay no ojalá todos de verdad te vieran y dijeran ay yo quiero probar un poquito de eso yo quiero saber cómo se siente Sebastián ¿cuál fue el retiro que fuiste? yo fui al de el de FETA de la iglesia de acá de Transfiguración en Cali eso sí porque miren FETA Confía Search El Cielo son diferentes formatos de retiros juveniles pues hay muchas opciones y muchas personas podrán decir no pero entonces yo dónde voy yo qué hago yo quiero acercarme mire si no un corazón que se disponga por ejemplo Sebastián fue por darle gusto a la mamá y a una tía pero el señor se encargó de esa situación y ya tenerlo allá para hacer una obra en él mire todo lo que logró el señor en tres días o sea es que como dice mi esposa es que vaya a un retiro así sea por yo les digo así sea por curiosidad yo digo váyase váyase para un retiro así sea por curiosidad porque es que allá pasan cosas muy muy raras muy maravillosas uno en dos días o en tres días como el señor lo levanta a uno de las cenizas porque nosotros también tenemos una historia de restauración muy fuerte que el retiro de Mahús salvó nuestro matrimonio pues el señor a través del retiro de Mahús fue que nos empezó pues como a encaminar pero sí Sebastián demasiado lindo pasé por todas las emociones posibles quise llorar me imaginaba la mamá me imaginaba la amiga el gato me pareció increíble o sea definitivamente cuando Dios tiene un propósito con uno no importa si te ahogaste si tuviste lo que tuvieras pero él te tiene para cosas grandes definitivamente además porque tienes un don hermoso como el don de la palabra es uno así todo pelado no la verdad me alegro un montón escuchar eso y no la verdad lo del retiro lo recomiendo al 100% o sea eso a mí fue lo que yo puedo decir que me cambió la vida o sea me cambió la mentalidad me cambió mi parte espiritual mi relación con Dios mejoró demasiado y es algo que yo le recomiendo a todos los jóvenes hoy en día siempre que me siento hablar con un joven le digo mira si estás pasando por un mal momento te recomiendo mucho esto aparte que no es solamente el retiro sino lo que te deja el retiro te deja una cantidad de personas en las que empezas a a mover tu vida tu grupo de amigos empieza a crecer pero ya no con el motivo de o sea ya no la idea ya la idea central no es la rumba sino que la idea central es Dios se reúnen y tienen una idea en común y es esa servir o sea aportar y es algo muy bonito o sea es algo muy chévere que llena demasiado llena es es excelente el señor necesita alma si claro y necesita que los jóvenes se pongan las pilas en eso Sebastián que pasó con tus amigos los que vivieron ese momento tan fuerte porque para ellos también debe haber sido una lección no claro pues todo el mundo la verdad le bajó bastante en cuanto a la salida todo eso pues es un golpe para todos no solamente para ellos sino también para los papás de ellos porque imaginé uy o sea Alejandra la mamá de Sebastián casi pierde a su hijo mi hijo sigue aquí yo no puedo dejar que él siga así descarriladote pero o sea es fuerte ¿cuántos hermanos tienes tú Sebastián? yo tengo tres uno mayor y dos menores y durante ese tiempo ellos o sea ellos vivían la vida similar a la como tú vivías o ellos eran más calmados más tranquilos no ellos eran más calmados ellos eran más calmados yo siempre he sido la verdad como el más loquito pero pues ahora fue que entendí que ellos iban a seguir cogiendo mi camino si yo seguía por ahí eso sería lo que yo les iba a estar mostrando pero yo no pensaba en eso antes ahora sí ay Sebastián digámosle algo a los jóvenes que en este momento no ven sino alcohol rumba mujeres pues como la única opción de su vida darles un mensajito sí que están como en esa oscuridad sí primeramente yo me di cuenta que eso realmente desvía demasiado o sea inconscientemente te desvía de tu camino de tus metas de lo que tú quieres en tu vida tu relación con Dios empieza también a romperse también porque la idea de tú buscar mejorar es buscar mejorar en cuanto a agradarle a Dios cómo le vas a agradar a Dios cómo le vas a mostrar a Dios que realmente te importa realizar un cambio en tu vida porque es que lo que realmente le importa a Dios es ver tu mejora no él no busca personas perfectas él no busca personas que que ya estén al 100 no él busca personas que quieran hacerlo y el primer paso para hacerlo es querer hacerlo es querer mejorar eso en el tema espiritual completamente o sea primero busca cómo vas a mejorar cómo vas a agradarle a Dios y también el poder que tiene tu mente empieza a moldearla empieza a construirla a tal punto que tu mente de la mano de Dios y tu físico van a ser los que te lleven a un tipo de éxito a un tipo de de llegar a la cima esas tres partes cogidas de la mano créeme que son muy poderosas y al día de hoy a mí me ha servido y en mi vida me ha cambiado demasiado en todos absolutamente en todos los aspectos mi relación familiar mi relación con Dios mi parte en mi crecimiento personal todos los días busco mejorar en algo en lo que sea en lo que sea si no me fue bien en mi parte económica o mi parte física por lo menos aporté sirviendo no sé le saqué una sonrisa a un niño en la calle esa persona pensó en mí en cuanto dijo gracias por esto pero siempre busca mejorar no te quedes en ese punto en esa zona de confort digo yo de esa no Sebastián definitivamente gracias por haber dicho que sí a ese llamado porque seguro que sí el señor tiene grandes cosas con tu testimonio seguro tiene proyectos grandísimos para ti porque sí hay ramado muchas gracias especiales en ti en todo caso qué les puedo decir yo a todos los que están viendo esta historia miren compartir como locos porque no sabemos a quién le va a llegar ese testimonio Sebastián llegó a regálame tu historia porque le llegó a él un testimonio y ahí fue donde él se motivó a darlo aquí entonces miren no sabemos el señor a través de compartir todo lo que puede hacer entonces seamos instrumentos para él un comentario bien hermoso para Sebastián mucho amor al video suscribirse y si quieres contar tu historia tu testimonio dar gloria a Dios escribimos al correo electrónico y yo quería rescatar algo que había dicho Sebastián que me pareció muy bonito no lo quise interrumpir en ese momento pero decía que es un pensamiento que tienen casi todos los jóvenes y es que se sienten inmortales que no les va a pasar nada si uno cuando está joven siente que uno se quiere comer el mundo todo lo puede nada le va a pasar uno es inmortal que uno mejor dicho es casi que de goma de caucho no le pasa nada y realmente si todos somos seres humanos vulnerables miren lo que le pasó a Sebastián donde ahí se le caen todos esos pensamientos y simplemente Dios es el que va por ahí es que Dios dijo si este muchacho se me va para Estados Unidos ahí si definitivamente se me pierde todo este plan perfecto que tengo para él entonces bueno muchas gracias Sebastián Dios te bendiga y bueno que eso llegue este testimonio llegue a muchos lugares a muchos lugares muchas gracias Ana muchas gracias Alex por todo y nada me gusta haber estado acá a los papás a los hermanos un abrazo muy grande a todos gracias y bueno ya saben a compartir este termón de tu estima chau Sebastián un abrazo chau 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 chau